Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este vídeo en el que nos vamos a la casa de perfumería de Calvin Klein ya que en este año 2024 nos presentan una nueva colección para hombre, para mujer, versión, yo diría esas ediciones especiales de verano, ediciones limitadas y estamos con la edición para mujer, Eternity for Women en el caso de Aromatic Essence Parfum Intense aquí lo tenemos y esta es la botella de 50 mililitros vamos a verlo, tiene prácticamente básicamente la misma caja con la misma decoración solamente que van cambiando los colores, en esta ocasión este verde oscuro y esta es por supuesto la botella, la planto así, tal que así y este es el perfume con su aplicador le voy a poner un poquito pero la verdad es que no hace falta ni mucho spray porque todavía huele de haber estado echando en estos días bueno, vamos a leer las notas que tengo por aquí, el papelito y ya lo comentamos perfume del año 2024 de la familia olfativa floral aunque sería mucho más correcto decir floral, frutal notas de salida de lavanda, almizclambreta, acual y lima notas de corazón, peonía, sal y grosellas negras grosellas negras y agua de coco y notas de fondo, sándalo bueno, muchas notas para veces un poquito de sencillez en lo que nos vamos a encontrar con el perfume la duración de este perfume está en 6 horas largas entre 6 y 7 horas intensidad media alta las dos primeras horas después te va a bajar en una intensidad media otro par de horitas y después ya posteriormente se va relajando bien, teniendo eso en cuenta ¿a qué huele? ¿qué nos vamos a encontrar? bueno, primero, ya sé, es un perfume para aquellos que les guste el aroma del coco en los perfumes si no te gusta, ya lo vamos descartando efectivamente, ese agua de coco está presente en el perfume y es parte de lo que nos va a dar la personalidad prácticamente de todo el perfume en la salida, un coco ligeramente aromático la lavanda está presente pero no es sumamente importante súper fuerte como para que tengamos un perfume como el de libre en este perfume no, 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 no es un libre con coco oye, qué buena idea, un libre con coco bueno, pero nos lo aromatiza porque el coco en la salida viene con esa parte fresca casi limpia porque nos encontramos esas notas cítricas como es la lima no pone limón, lima sino esas notas frescas con ese agüita de coco que nos lo refresca mucho en la salida aquí en este inicio solamente te tiene que gustar el coco como nota fresca y dices ala, qué rico huele, qué bien huele perfecto después sí que es verdad que según se va relajando el aroma se elimina un poquito no sólo la zona fresca sino que esa parte aromática de lo que es la lavanda dentro del perfume yo te diría que cerca de las dos horas ya no vamos a notar esa lavanda sino que nos vamos encontrando poco a poco más lo que es un agua de coco veo que pone nota salada yo no he notado agua salada ni nota salada en lo que es el tiempo del perfume sino que sería como una sensación de un coco ligeramente floral fresquito, floral agua de coco no tanto leche de coco porque no es especialmente cremoso no nos han puesto aquí vainillas ni nada para hacerlo cremoso pero sí un coco fresco con ligera sensación floral que lo hace bonito y agradable bien probablemente o sea como suelo decir primero huele muy rico huele muy bien sí, sí, sí o sea es el tipo de perfume que yo gustándome mucho la nota del coco ese coco frutal digo cuando llega empieza a llegar los meses de primavera verano sobre todo veranito este tipo de aromas refrescan me lo hacen divertido es para todo tipo de edades para usarlo de diario sin ningún tipo de problema y es agradable de utilizar a menos que no te guste el coco sí que es verdad que si nos ponemos a pensar no tanto coco cremoso coco vainilla sino perfumes que tengan agua de coco o agua de coco con tonos frescos va por ese sentido sí que es verdad que rompen un poquito la dinámica junto o hacia otros perfumes añadiendoles precisamente esta nota aromática que veíamos como es la lavanda en este perfume no sé si es por eso precisamente que muchos chicos también lo menciono ¿no? muchos chicos cuando lo han probado lo están relacionando el femenino con perfumes masculinos porque efectivamente dentro de lo que es la amplia gama de perfumes masculinos hay perfumes que tienen el aroma de coco junto con notas frescas y por supuesto la lavanda entonces ¿qué podríamos decir? ¿que es unisex? yo diría que sí porque incluso en otros años anteriores que hemos ido viendo los Eternity prácticamente son unisex hay algunos más de unos que así lo resulta entonces si los chicos lo prueban y notan que no es pesado sino que es un coco fresco aromático como hemos mencionado y lo pueden llevar ¿por qué no? la cosa es probarlo quizá y a veces nos pasa nos gusta más el femenino que el masculino y a nosotras más el masculino que el femenino tal cual todo es probar y que lleves lo que más te gusta yo por ahí lo entiendo total que efectivamente quizá no es lo más super mega especial ni distinto ni para tirar cohetes dentro de lo que es el mundo de la perfumería pero si buscas algo que huele rico te gusta el coco como hemos dicho un coco fresquito para verano para usarlo en cualquier momento tipo casual pues ahí lo tienes huele rico huele bien y es francamente agradable así que ahí lo tenemos resumen del perfume efectivamente lo vamos a dejar en el lado unisex que lo probéis y nos contéis qué os parece y lo use quien más le guste época del año primavera verano a mí me gusta el frescor que tiene y el tono frutal me encaja muy bien sobre todo con la época de veranito sin ser a tope de cítrico creo que voy a disfrutar de él en verano así que ahí lo tengo edades todas requete todas creo que dentro de lo que es como digo que puede ser unisex tiene notas que siempre que te guste el coco sé que me lo he repetido ya lo sé pero puede llevarlo desde adolescentes jovencitas jovencitos en adelante o sea que va a ser muy versátil para todas las edades en casa en familia y utilizarlo agradable por lo cual ahí lo tenéis id a probarlo que quizá y os sorprende este tipo de coco y por supuesto os invito a por cierto a veces hay ocasiones en las que la nota de lavanda junto con el coco te da un poquito de sensación ligeramente jabonosa para que lo tengáis en cuenta también sobre todo en el inicio lo que os decía que ya termino si lo habéis probado cuando lo conozcáis venid y contadme qué os parece espero que podamos probar el masculino y así comparamos a ver cuál nos gusta más chicos chicas besito enorme nos vemos en el próximo perfume adiós chicas 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 chicas